Es la industria láctea de Kumaniagua la encargada de abastecer a toda la población cienfuegra. Llegar cada día a los más de 15.000 niños con diferentes tipos de leche para su alimentación es un reto aun cuando la contingencia energética y epidemiológica pone a prueba un colectivo vinculado mayormente a la producción. En el caso del queso, bueno, está un 70% de la producción debido al déficit de leche fluida, es decir, del acopio de la leche que la agricultura con nosotros hoy se encuentra incumpliendo en más de 700.000 litros de leche. Abastecer la provincia completa en cuanto a lo que es yogur de soya, continuar el ritmo que tenemos hasta ahora, hacer 30 toneladas diarias. Estamos aplicando la modalidad de trabajo a distancia en los casos que sea posible porque trabajamos en una empresa muy complicada que producimos alimentos para la población y entonces no podemos, tenemos una totalidad de alrededor de 450 trabajadores que participan directamente en la producción. Por turnos de trabajo no es que todos estén diariamente en la empresa y a partir de ahí hemos ido haciendo un levantamiento además también de las personas que aún se puede seguir fortaleciendo para el trabajo a distancia que es la modalidad que podemos emplear en estos momentos. Inmersos además en labores de reparación de una industria con más de 40 años de explotación, estos trabajadores aseguran la dieta de más de 900 embarazadas y pretenden llegar a toda la población adulta de la provincia con alternativas que a nivel de país anunciarán en su momento. De igual manera recuperan la fabricación de helado que tuvo afectaciones en los dos primeros meses del año. La estrategia fue sobre todo usar, hicimos el batido de leche soya, hicimos sirope, hicimos suero saborizado usando, dando el aprovechamiento a los subproductos de la leche y también estamos usando un 20% de leche soya en la producción de helado. El cumplimiento de todos los parámetros de eficiencia hacen que este colectivo cierre el mes de marzo con producciones por encima de sus planes, una industria con un alto compromiso estatal que entrega al pueblo derivados de la leche. Guillermo Martínez López, Noticur.